Muy buenas tardes, tengan todos. El día de hoy iniciamos un nuevo curso con el maestro Eric Chiquito Cortés, que ya ha sido ponente en otras ocasiones, en otros cursos. Nos ha hablado de diversas cosas. Un curso interesantísimo para guías de naturaleza nos habló de toda esa iconografía de los cocodrilos, de las serpientes. Estuvo padrísimo. Y pues en esta ocasión nos va a dar un curso de una semanita porque pues estuvo muy muy padre ver todo esto de los cocodrilos, pero queríamos más. Y ha preparado para nosotros un curso bien bien interesante, que bueno, es sobre iconografía hispánica, iconografía mesoamericana, pero con un enfoque muy holístico, muy global, muy muy bien preparado de irnos llevando desde lo que es América, esos primeros pobladores, cómo se van dando pues estos diferentes toques o regiones culturales y cómo precisamente pues en estos espacios van surgiendo estas manifestaciones plásticas que muchas veces nos dejan maravillados por esa sofisticación en los diseños y otras suenan tan sencillos que no sabemos, ¿no? No sabemos qué tanto puedan estar representando. A su vez, pues estaremos viendo cuestiones de iconografía en los diferentes horizontes evolutivos. El clásico, el clásico, el post clásico. Como verán, pues algo bien preparado, bien padre, bien interesante. Es un honor y un gusto recibir nuevamente con nosotros al maestro Erick Chiquito Cortés, a quien, bueno, primero que nada le agradezco muchísimo todo el material y todo, todo su disposición, todo lo que ha tenido a bien para nosotros y presento a continuación. Erick Chiquito Cortés es licenciado en arqueología por la Universidad Veracruzana, maestro en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. En dos mil quince realizó una estancia académica en el Instituto de Estéticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha dirigido salvamentos arqueológicos en los municipios de Ixtacamaxtitán, Guajotzingo y Oriental. Asimismo, ha colaborado en diversos proyectos y salvamentos en los estados de Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México y Puebla, destacando Piedra Labrada, Valle de Conchos, Templo Mayor, La Constancia Mexicana, Corte de Loreto y Súcar de Matamoros, Óptima Cholula y Casona de los Sapos. De abril de dos mil dieciocho a diciembre de dos mil diecinueve, responsable técnico de la ceramoteca Eduardo Noguera Ausa en el centro INA Puebla. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, además de publicar diversos artículos en revistas y libros con temáticas sobre iconografía mesoamericana, arqueología histórica y arqueología americana. Actualmente es docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctorante del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Pues una vez más, maestro Eric, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Querida Ivonne, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Escuché un poquito que se cortó tu audio, pero no sé si sea mi internet o el tuyo como tal. Lo comento no para señalar más bien, sino para ver si se está escuchando bien el mío. Eso más bien es la situación. Se escucha cortada mi participación. Me gustaría que me pudieran decir. ¿Sí se escucha bien? Ayúdenos a saber, por favor. Ok. Bueno, ahí Jesús nos dice que sí. Muchas gracias. Se escucha bien. Perfecto. Les agradezco mucho, Ivonne. Agradezco también a Hugo la invitación, la consideración para sumarme en este ejercicio de comentario, reflexión y, por supuesto, de difusión de lo que implica un poco el contenido visual de las manifestaciones culturales o artísticas, dependiendo el enfoque que lo quieran proponer, de los grupos que habitaron el continente y, más específicamente, los que habitaron lo que actualmente es México, durante, bueno, el periodo que se define como prehispánico. Un gusto también encuentro por ahí a un querido amigo y colega, muy, muy buen colega, Gerardo Dávalos, que además coincidimos hace unos añitos dentro del posgrado. Entonces, un gustazo saludarte, querido Gera. Y, bueno, esperando que esta plática, o más bien estas sesiones que vamos a tener, sean de su interés. La idea no es que hagamos un cuestionamiento tan detallado de los ejercicios iconográficos y plásticos que tiene el continente, pero sí que podamos ir de la mano un poco para entender las manifestaciones. Como bien lo comentó Ivonne, la dinámica del curso en esta sesión, esta inicial, es como un marco de encuadre para, más o menos, aterrizar tiempo y espacio en donde estamos, qué hubo antes de Mesoamérica, porque regularmente siempre arrojamos nuestra visión a Mesoamérica y suponemos que siempre existió esa conformación y que los aztecas sabían que tenían que ser aztecas y los olmecas tenían que saber que son olmecas. Entonces, todo esto, sin duda, se va construyendo de una manera paulatina, cuestionada seguramente y repensada por muchos de estos grupos que estuvieron atentos a la construcción visual de lo que ahora para nosotros es tan importante y tan interesante. Y, por supuesto, también vislumbrar el impacto que hay, y eso es algo que yo platicaba un poco con Hugo y también con Ivonne, de la necesidad de poder ver un poquito al norte. Por lo cual, la sesión 2, que es el día de mañana, abordaremos un poquito sobre algunas reflexiones de estas dos áreas culturales que se vinculan a México y que entendemos, bueno, también tienen un repertorio artístico, plástico, complejo, amplio y que, por supuesto, que también es igualmente necesario vislumbrarlo. Y ya a partir de la sesión del miércoles hasta la sesión del sábado, pues, Mesoamérica será nuestro punto de interés, nuestro punto de reflexión. Y en ese sentido, bueno, pues, interesante y bastante pertinente será la participación. Lo platicábamos hace un momento, Ivonne y yo, hemos decidido o les pido que, por favor, las intervenciones sean en los descansos que tengan, previo al primer descanso que tenemos, que entiendo que es a las 8, ¿verdad, Ivonne? Y el otro, poquito antes de finalizar, si hay alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto, los atenderán. Solo lo digo para no como cortar el hilo, porque a veces me ha pasado que estoy atendiendo algunas preguntas y de repente veo que el tiempo se me fue. Y entonces, me apena mucho, tenía que acelerar como el contenido, la información que se puede reflexionar desde otra trinchera. Entonces, bueno, dicho lo anterior, reitero, un gusto y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Cualquier cosita, vayan apuntando en su cuaderno, en su, bueno, ya entiendo que ya no se usa solamente el cuaderno, también desde el smartphone, desde el instrumento o el aparato que ustedes consideren más pertinente, por supuesto que podemos darle seguimiento a eso. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla. y listo. Díganme ustedes, por favor, observar la pantalla. Voy a tratar de, es que esta compu, que está trabajando específicamente, es un poquito más lenta, es muy viejita, pesada. Entonces, disculpen si en algún momento hay un pequeño... Segundo, ya le di ahí, perfecto. Sí se observa, ¿verdad? Sí, pero sabes que efectivamente, como también comentó Gerardo, se empieza como a cortar el audio. Yo, yo te sugiero apagar cámara para que se vaya más la señal. Ok, perfecto, perfecto. Y vemos ahí si mejora. Gracias. ¿Qué ves? ¿Ahí me escucho mejor? Parece ser que sí. Perfecto. Gracias. No, a ti, Ivonne. Muchas, muchas gracias. Bueno, este apartado, o esta primera reflexión que estamos, o que se está proponiendo para nuestra primera sesión, tiene como título América antes de América. Y esto se encamina principalmente a atender o a observar cómo es que se distribuye culturalmente Mesoamérica antes del arribo o antes del contacto con los grupos ibéricos o los grupos españoles, si lo quieren mencionar de esa forma. Y, por supuesto, también atender estas hipótesis referente al poblamiento de América, que sin duda es, sigue siendo un tema muy controversial, y lamentablemente desde la arqueología mexicana, un tema que tiene poco, no estoy diciendo que no se trabaje, por supuesto que se trabaja, pero tiene muy poca proyección referente como a los intereses particulares de los investigadores, por supuesto. Entonces, teniendo esta situación, veamos este mapita, regularmente siempre a mis alumnos les pido que recordemos como de manera muy general la distribución, tal vez política, cultural, de hecho hasta siempre les digo, les voy a dar un punto extra si todos me dicen país y capital, ¿verdad? En este caso no es necesario, no será así, pero sí que podamos precisar cómo está distribuido nuestro continente, ¿no? De manera contemporánea podemos suponer que el continente se divide en tres grandes sectores. La parte norte, definida también como Norteamérica, la parte central, Centroamérica, y por supuesto el cono sur o la parte sudamericana. Sin olvidar, por supuesto, y que es algo que también nos hemos alejado un poco de ellos, las Antillas, tanto mayores como menores, ¿verdad? En este panorama geográfico podemos más o menos entender lo complejo de lo que es justamente el recinto continental americano. Tal vez el único continente que tiene estas posibilidades de que se puede conectar de norte a sur casi los polos, ¿no? Sin la necesidad propiamente de salir de tierra, repito, no es que sea literal así, pero sí estamos hablando que es un continente que abarca los dos polos del mapa, y eso también considera una diversidad en las manifestaciones culturales y sociales que observamos. El Caribe tan prodigioso visualmente, pero también tan desconocido en las relaciones que tiene, por ejemplo, la península y la costa del Caribe prácticamente de centro México y todas las Antillas, pues bueno, también será importante. Bien, este análisis geográfico, político, cultural, que se hizo sobre todo desde la década de los 30's, cuando se empieza a considerar estas áreas culturales, ¿verdad? Muy de la usanza europea, que están definiendo estas características que hacen a un grupo ser afín a otro, ¿verdad? Es que surgen justamente estas divisiones territoriales que conocemos. Por supuesto, por ejemplo, esta de la Escuela Norteamericana, observamos que Mesoamérica lo sitúa prácticamente también en el norte de México, ¿verdad? Pero lo importante de esta división es principalmente la que hace a partir de lo que conocemos como es el actual Canadá y Estados Unidos, en donde, pues, podemos observar las zonas árticas, ¿verdad? De grupos que todavía hasta el siglo XX, entrado el siglo XX, seguían y conservaban ciertas condiciones que se asumen propias de la región, la costa del noreste, la meseta, que es un espacio que, al igual que la citada anteriormente, se comparte territorialmente entre Canadá y Estados Unidos, al igual que las grandes llanuras y los bosques del noreste. Situación aparte será el punto de la Gran Cuenca, que es un recinto propio de los Estados Unidos, California, que convergen entre Estados Unidos y México, ¿verdad? La región del suroeste, propiamente norteamericana, que tiene además muchas afinidades culturales con lo que nosotros reconocemos como Mesoamérica, y que sin duda también es un área de estudio fascinante, que, bueno, por cuestiones de tiempo no podremos abordar a detalle, pero que sin duda es rica en ese sentido, o la región de Aridoamérica, esta zona que converge entre Estados Unidos y México, y aquí se sumaría el famoso Southwest o Asís América, ¿verdad? Que de ellos hablaremos el día de mañana. Seguramente, y recordando un poquito estas clases que teníamos en la primaria, en la secundaria, todavía, en donde podíamos ver como con láminas o especies de monografías, estos recintos o estas sociedades que acompañaban a estos grupos, ¿verdad? Muy todavía de la usanza decimonónica de, son característicos de esto, son característicos de, que ostentan un tipo de vestimenta, ostentan un tipo de alimentación. Bueno, en ese sentido podemos entender esos vínculos tan diversos, estas sociedades árticas, que por ejemplo, entre otros tantos, por supuesto, destacarán los grupos Yupik, ¿no? Que comúnmente reconocemos como esquimales, y que son una sociedad fuertemente vinculada a paisajes constantemente blancos, áridos, no en el sentido desértico caluroso, sino áridos en un paisaje más bien de fríos, ¿no? Donde los blancos, a diferencia de otros espacios, los blancos son constantes, continuos, amplios, ¿verdad? Y en donde, yo recuerdo mucho en mis clases de la licenciatura, un maestro que siempre nos comentaba que, que los Yupik distinguían 40 tipos de blancos, ¿no? Así como los, los de Centro y Sudamérica distinguen cantidad tan amplia de verdes, y que estaba completamente sujeta a los paisajes que, que rodeaban, o digamos el paisaje inmediato que está de cada, con cada sociedad. Los grupos Haida, en las costas del noreste, entre los que también se encuentran la práctica de estos soportes verticales, labrados en madera, que común y coloquialmente reconocemos como tótems, ¿verdad? Y que evocan estas representaciones verticales, muy a la usanza de los menires, como pasará en el viejo mundo, en donde la verticalidad y la idea también de fecundación de la tierra, está fuertemente vinculado a estos elementos labrados, y que además se vinculan con ancestros, ¿no? En donde los ancestros no solamente son seres humanos, sino también se trata, perdón, de seres que se complementan con animales, o animales mismos que en algún momento fueron ancestros, y que eso siempre me ha parecido interesante, como en las mitologías americanas, los animales, como antecedente de lo que es la especie humana, juega un papel bien importante, ¿no? Es decir, siempre hay un antecesor animal que termina por convertirse o por volverse un ancestro de los humanos, y eso para mí es algo muy significativo. No estoy diciendo que sea exclusivo de América, por supuesto, pero sí es algo frecuente en el continente. En las regiones de los bosques del noreste, adena, en donde observamos, como dentro de sus características principales, algunas elevaciones o montículos de forma circular, en el que la tierra apisonada, ¿verdad? juega un papel importante, grupos que se consideran seminómadas por algunos autores, otros más bien como cazadores-recolectores complejos, que implica, entre otras tantas, una actividad de sedentarización más larga, más proyectada, y que, sin duda, reitero, son parte de estos ejercicios culturales que observamos dentro de la zona del norte, del continente. Yéndonos un poquito más a la parte central de las áreas que observamos hace un momento, la variedad de grupos que existían entre la meseta, la gran cuenca y las llanuras, pues llenaron por mucho las iconografías, sobre todo del cine, de la literatura, de la música, de final de la segunda mitad del siglo XIX, y, pues evidentemente, la primera mitad del siglo XX, en donde los discursos de vaqueros contra indios, ¿verdad? Entrecomillado y, por supuesto, entendiéndolo en el contexto en el que se proyectaba, pues reflejan justamente esas situaciones de lo que implicó la existencia de estos grupos que poco a poco, lamentablemente, muchos de ellos fueron desapareciendo del espacio geográfico que actualmente sería el centro de los Estados Unidos y que otros tantos, pues bueno, se fueron congregando en espacios geográficos determinados en donde, bueno, la cultura propia de estos grupos como los Klamath, como los Sanwi, como los mismos UTE, se fueron justamente adaptando a esta situación grupos seminómadas, también considerados por mucho, altamente segregados, señalados, sobre todo para todo el siglo XIX, y no se diga en el XX también, la primera mitad del siglo XX, en donde, pues, en esta idea o en esta consideración de la expansión del territorio norteamericano, pues bueno, muchos de estos grupos lamentablemente fueron destruidos, ¿no?, por no decirlo menos, y prácticamente muchos de ellos inexistentes, recordemos estos pasajes en donde el gobierno norteamericano pagaba un dólar por la cabeza de indio, ¿no?, procuraba a sus colonos botellitas para envenenar las aguas, regalando también telas o cobijas de gente que había estado infectada previamente por algún tipo de enfermedad como la varicela, la rubiola, en donde, pues justamente estas poblaciones carecían de los anticuerpos para poder sobrevivir, y que, bueno, se convirtieron en estrategias de Estado también para considerar estos recintos. Muchos de los que se pudieron, o que pudieron permanecer, se adaptan o se incorporan dentro de la dinámica del Estado-Nación que es Estados Unidos, y bueno, que dio como resultado todas estas tradiciones que todavía observamos que se preservan y que, para bien o para mal, dependerán, por supuesto, los enfoques de los cuales nosotros partamos, persisten todavía hasta nuestros días muchos de estos grupos que se reconocen y se auto-reconocen como descendientes de estos grupos transgredidos, y que, sin duda, su reconocimiento es más que meritorio. Bueno, de estos espacios, como les comentaba, en estos recintos tan secos, áridos, muchos de ellos planos, ¿verdad?, pues reconocemos, como les comentaba, en su mayoría grupos de una tradición del desierto que además tienen un vínculo súper fuerte con las tradiciones de Comanches, Apaches, más hacia el sur de los Estados Unidos o norte de México, y que parece que están justamente combinando estas características culturales, donde, además, el maíz también tiene un papel súper importante. y reitero, parecería ser poco, pero el maíz permitió la consolidación de los grupos sedentarios y nómadas del centro y de Norteamérica, indudablemente. No puedo decir lo mismo del Perú, porque sí, evidentemente, el maíz juega un papel, bueno, no solo del Perú, sino de la región andina, no puedo decir que fue solamente el maíz lo que permitió la subsistencia de grupos en la región andina, porque le quitaríamos mucho mérito y peso a la papa o a los tubérculos que se llevan a cabo en Sudamérica, el maní mismo, ¿verdad? La quinoa o la quinoa, dependiendo la acentuación que deseen utilizar, pero para lo que es centro y Norteamérica, prácticamente el maíz es el grano, ¿no? de los dioses, digo, literal y metafóricamente, porque de otra forma poco podríamos suponer que la pervivencia de estos grupos se diera justamente sin esta planta domesticada. Diciéndonos un poquito más en la parte de abajo, en la región de California, los Miwok, grupos que solamente, o por desgracia, tenemos a partir de fuentes documentales, principalmente de frailes tanto franciscanos que posteriormente jesuitas que llegan a la región y que tienen mucha afinidad, sobre todo según las fuentes, tienen mucha afinidad con los grupos del sureste norteamericano o así zamérica y aridoamérica, porque al igual que lo que vimos hace un momento son grupos que se les se denomina, perdón, como de tradición del desierto, es decir, son grupos asentados en una zona pues si no agreste de difícil vivencia, no es tan sencillo vivir en una zona en donde las condiciones climáticas y sobre todo la posibilidad del agua es limitada y generan ciertas estrategias, condiciones culturales, arquitecturas que están fuertemente vinculadas justamente a los paisajes que están habitando, la cueva por ejemplo, juega un papel determinante en estos sentidos, pero podemos sumar las famosas pit house de los grupos basket makers, ancestros de los anasazi, o también podríamos proyectar el uso de las kivas, estos recintos excavados al igual que las pit house, que a diferencia una de otra es que una tiene una función habitacional mientras que la otra tiene una función ritual, esta arquitectura de los pozos o del subsuelo, pues están fuertemente encaminados a las posibilidades de sobrevivir en un recinto o un espacio tan agrestes justamente como puede ser el desierto de Sonora, por ejemplo. La región de Aridoamérica que veremos más adelante, más bien la sesión de mañana, en donde hay una cantidad de grupos, entre ellos los grupos Comanche, pero se encuentran los Rayados, los Laguneros, es decir, grupos que no estamos tan claros a qué grupo lingüístico pertenecían, pero que a partir de la observación de estos religiosos, algunos autores, perdón, proponen un vínculo fuerte con tradiciones yoto-aztecas, que, bueno, tienen todo el sentido, ¿no? Sin embargo, realmente a la fecha podríamos no tener la certeza real de qué idiomas hablaba en cada zona del noreste mexicano o del noroeste, pero sí estamos hablando de grupos que tienen una tradición, repito, fuertemente vinculada a grupos nómadas y que, bueno, la excepción de Osis América es eso, una excepción extraordinaria y que nos permite justamente entrar en detalle y una reflexión profunda sobre el poder de la agricultura y otra vez lo que les comentaba hace un momento, el poder del maíz. Sin el maíz difícilmente estos espacios tan agrestes, tan fuertemente azotados por las sequías, pudieron seguramente haber sido propicios para grupos sedentarios. Se sumaría aquí, por desgracia, no sé por qué no aparece esa diapositiva, pero se sumaría aquí ya para cerrar a la región del Mississippi o a la región del sureste norteamericano, en donde los grupos justamente llamados del Mississippi o missisipianos, ¿no? Justamente grupos asentados en la ribera del río más o uno de los más importantes de los Estados Unidos, pues justamente nos permite observar, entre otras tantas cosas, el vínculo que van a tener primeramente con la región del Caribe, que vamos a ver un poquito más adelante, y posteriormente con la región de la costa del Golfo Mexicana. Hay unos trabajos en concha muy de la tradición huasteca que son muy similares, que tienen mucha afinidad tanto en la forma como en la iconografía, guardan una afinidad muy estrecha con los realizados en la tradición misisipiana, y que nos habla justamente de estos vínculos comerciales, culturales, sociales, que están teniendo los diferentes grupos que habitan previo al arribo de los ibéricos, y que en ocasiones creo que hemos dejado de lado. Hay una, poco a poco se están fortaleciendo esos estudios un poquito más amplios de observar hacia las otras áreas culturales, pero a veces nos encerramos en nuestra área cultural mesoamericana, y si vemos fuera de Mesoamérica lo vemos a partir de la influencia de Mesoamérica en las otras regiones, ¿no? Y esto si bien es una idea que tiene consistencia, pero no puede verse solamente de esa manera. Las relaciones unidireccionales son inexistentes o al menos no tan latentes. Siempre las relaciones humanas están sujetas a interacciones, cambios, negociaciones, vínculos, y por supuesto que los grupos prehispánicos del continente y sobre todo los que tenían un vínculo tan estrecho geográfica y temporalmente, pues era un hecho prácticamente que pudiesen tener estas características culturales tan tan fuertes de intercambio significativo. Pensemos, repito, en estas conchas que existen en la región del Mississippi y que son prácticamente idénticas a las que encontramos en la zona de la Huasteca. La pregunta siguiente sería saber qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Siempre termina por ser esa una duda pertinente y necesaria para poderla para poderla reflexionar. Vamos ahora a lo que pertenecería o sería parte del centro y sur del continente y por supuesto también tomando en cuenta la región de las Antillas en donde, bueno, pues de Mesoamérica no voy a entrar tanto en detalle porque en la sesión del miércoles hablaremos a detalle de estas propuestas de Kirchhoff y las reflexiones que hacen un poco sobre por qué Mesoamérica es Mesoamérica, ¿verdad? Y, pero prácticamente el mismo principio funciona para entender las manifestaciones culturales, artísticas, iconográficas, tanto de lo que es actualmente centro, el Caribe como Sudamérica. Empezamos con la llamada zona intermedia también o la zona del centro que es hecho para Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y las partes de Colombia y Venezuela. Es esta parte amarilla que ustedes ven en la imagen y en donde pues las interacciones con grupos tanto de la Amazonía como de la región andina, ¿verdad? O viceversa con la tradición mesoamericana pues es muy fuerte. La famosa cerámica Nicoya, por ejemplo, que se encuentra en Dula es perteneciente a esta región específicamente entre Nicaragua y Costa Rica es donde se han encontrado o estos fenómenos artísticos, culturales que manifiestan por ejemplo la frontera entre Costa Rica y Panamá de estas esferas gigantescas labradas y encontradas en diferentes contextos arqueológicos en donde, bueno, hay una duda importante de saber cuál es la función de estas rocas tan bien labradas, rocas de origen volcánico, tan bien labradas en su circunferencia y que sin duda pueden parecer hasta elaboradas de cierta manera con una con un detalle y una premisa bastante, bastante evidente. Tendremos una de las regiones que a mi parecer son lamentablemente de las poco estudiadas también un poco por la zona en la que está y porque también las condiciones políticas de muchos de estos espacios se vinculan más bien a entender su identidad a partir del arribo de grupos africanos y españoles, ¿no? El criollismo que entienden ellos se vincula fuertemente a este vínculo entre los africanos y Europa y no tanto por sus antecedentes por ejemplo indígenas que es la región caribeña. Importante observar la región caribeña abarca tanto las islas mayores que en estas encontramos Cuba Bahamas Jamaica República Dominicana Puerto Rico Haití ¿verdad? La región precisamente el Orinoco venezolano y todas las Antillas todas las Antillas menores estas pequeñas islitas que también además tienen como particularidad que muchas de estas son grupos que no hablan el idioma español ¿no? Que tienen el mismo Haití que es un idioma que parte del francés pero que también tiene variantes locales que también lo definen como un idioma como un criollismo ¿no? Pero estamos hablando de islas que muchas veces pertenecieron o pertenecen a espacios británicos franceses holandeses y en los cuales repito pues la identidad se fortalece principalmente a partir de lo que es el siglo XV o XVI dependiendo de la altura de las Antillas para adelante entonces el pasado de ello no se asume como parte de esa situación y esto genera que por ejemplo sepamos muy poco o no tan ampliamente de grupos de los llamados grupos taínos y de los grupos caribe que justamente habitan en las Antillas tanto mayores como más a la llegada de los españoles otra cosa por supuesto que se va a sumar es el exterminio que muchos de estos grupos sufrirán durante el siglo XV y prácticamente el siglo XVI vinculado principalmente a las enfermedades y por supuesto también un poco a la explotación dada por parte de los ibéricos a estas a estas zonas que terminan pues por por perder gran parte de la población originaria para muchos autores inexistentes para otros tantos algunos sobrevivientes sobre todo genéticos por supuesto que pudieron mezclarse antes de que el grupo propio se perdiera pero que sin duda están relacionados con una conformación cultural amplia diversa y que repito por estas políticas de cada uno de estos países pues difícilmente podemos vislumbrar ¿no? pero la pregunta sin duda aquí es entender a Cuba a República Dominicana a Puerto Rico a Haití que digamos que son parte de las Antillas Mayores el mismo Jamaica pensar a estas islas por ejemplo sin el consumo de los tubérculos ¿no? de la batata que es además un producto constantemente consumido y que es un producto de tradición indígena por supuesto traído de la región del Orinoco pero que sin duda es parte de sus condiciones culturales de tradición taína o caribe pero que poco poco se vislumbra repito un poco sujeto a la visión que se tiene sobre América o más bien sobre las Antillas entendiéndolo desde la negritud como parte de la identidad más importante y desde el consorcio ¿no? siempre le comento a mis alumnos cuando piensan en las Antillas ¿qué tipo de personas se les viene a la mente? y el 90% casi siempre dice afrodescendientes ¿no? si no es que casi el 100 pero no es fortuito porque también es parte de las políticas que los mismos países caribeños han proyectado y que se suma además por supuesto al evidente un paisaje en donde por desgracia la esclavitud que las personas esclavas que se encontraban ahí pues bueno terminaron por eclipsar a estos grupos en donde si ustedes revisan por ejemplo bibliografía sobre sobre arqueología cubana o puertorriqueña los grupos indígenas a los cuales ellos no se identifican o sea no dicen que son descendientes de ellos o no tienen una afinidad los llaman como los pueblos aborígenes ¿no? punto no hay no hay una no hay una condición y eso me parece interesante no estoy diciendo que esté mal me parece muy interesante porque por supuesto son particularidades culturales que podemos precisar de manera constante y que además proyectan otras necesidades de los estados naciones ¿verdad? bien regresando a nuestro mapa en la zona amarillita más mostacita y no tan brillante tenemos la región de los andes el área andina que justamente tiene su nombre y parte con base de esta enorme cordillera ¿verdad? que pues prácticamente delimita la región oeste de Sudamérica y que además permite la existencia de la región amazónica que vamos a ver más adelante pero que sin duda es un área cultural extraordinaria la cual a pesar de la distancia que es para nosotros considera y emplea unas reflexiones artísticas tan complejas y tan diversas que están situadas justamente en las problemáticas de civilización como podría decir el mismo Gordon Scheid ¿no? en las problemáticas de civilización de América es decir los dos focos civilizatorios y entre comillo entendiendo la cita de Scheid los dos sitios civilizatorios o puntos civilizatorios americanos se encuentran justamente en Mesoamérica y justamente en la región andida los llamados pisos altitudinales que en algún momento se reflexionaron como permitió justamente la adaptación el surgimiento de la papa ¿no? que además es un producto que necesita una altura considerable para poder salir y que pues ahora es un indispensable no solo en la comida andina prácticamente yo creo que en las mesas del mundo la papa es un producto fundamental para la subsistencia ¿no? pensemos en Europa en las dos guerras que tuvieron en el siglo XX pues la papa fungió como un alimento de primer necesidad porque además además de la durabilidad del producto ¿no? es decir que difícilmente se echa a perder pues prácticamente considera muchos almidones que permiten justamente en un periodo de mucha escasez pues poder poder sobrevivir ¿verdad? en la región verde no es al azar yo creo que eso es una característica muy importante de la región andina de perdón de la región amazónica es justamente ese verdor ¿no? una de las características de la amazonía pues es este gran río que lleva su nombre ¿no? y que además permite que existan desde un punto de vista de los pisos altitudinales propuestos en la región andina dos áreas que sin duda son fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones o culturas que se que se desenvolvieron en esta zona que es el omaga que es el nivel del mar de los 0 a los 500 o el rupa rupa que son las partes altas de la amazonía pegadas a los andes y en donde por ejemplo podríamos encontrar el sitio de macho picho ¿no? que sería uno de estos grandes espacios verdosos pero que están del otro lado de la cordillera y que permiten justamente precisar estos paisajes extraordinarios sin duda uno de los grandes problemas que se establecen en el área amazónica actual pues además de la deforestación es la actividad minera en los andes ¿no? o sea por encima de la deforestación que es evidente y que es muy permisible perdón muy permeable y permea de manera negativa en los espacios forestales de la deforestación de la deforestación la idea de la actividad minera sobre todo en países como Chile el mismo Perú Ecuador la actividad minera pues termina por contaminar muchos de estos espacios y al final de cuenta el escurrimiento del agua de los andes nutre en su totalidad a el río Amazonas y finalmente un área también muy poquito estudiada en relación en parte por estas también parecida a lo que pasa con la tradición caribeña ¿no? como una afinidad cultural limitada como que no se reconocen a 100% como pueblos originarios y me refiero a la zona de la Patagonia Uruguay Argentina Chile en donde muchos colegas argentinos entre ellos a mi querido amigo y profesor el doctor Shavelson comenta ¿no? que descienden de los barcos ellos y no necesariamente de los incas como en Perú o de los aztecas como en México y eso nos habla justamente de las problemas no de las problemáticas pero sí los objetivos que tienen los países en este caso entonces al no reconocerse como dentro de un pasado indígena el pasado indígena en ocasiones deja de ser un objetivo de estudio importante no estoy diciendo que no lo hagan por supuesto que lo hacen pero tal vez la posibilidad de que existan proyectos si están más bien sujetos a entender estas condiciones nacionales pensemos en el caso específico México y Perú que tal vez sean los grandes estandartes de esta identidad de los pueblos originarios no estoy diciendo que sean los únicos por supuesto pero sí creo que los más evidentes en donde sin duda se manifiesta claramente toda la arqueología o todos los estudios precoluminos en razón de y gran parte de ello funciona con la idea de que somos descendientes directamente de estos grupos ¿no? que somos herederos mezclados de estas tradiciones que cada vez se cuestiona más por supuesto y muy necesario pero que repito para el caso de la zona de la Patagonia pues termina por ser una una condición particular en la región de los intermedios hablando de sociedades particulares podemos pensar en los grupos muiscas ¿no? extraordinarios grupos ubicados en la región colombiana en los cuales la práctica de la metalurgia resulta ser una una constante y una considerable esta por ejemplo recreación de un pintor de finales de la década pasada en donde justamente la exaltación más importante es el oro ¿no? el oro como parte de estas condiciones por mucho tiempo llamados grupos de culturas del oro que si bien no es mentira pero creo que era un término bastante equivocado porque pues se premiaría más el objeto que la sociedad misma ¿no? pero bueno repito no estoy aquí cuestionando flamígeramente cómo se entendían las culturas antes sino aplaudo por supuesto las posibilidades de reflexionar los términos y los conceptos que se utilizan en la actualidad para tratar de darles un significado pues al menos distinto o más reflexionado en específico los grupos taínos tal vez los los más olvidados junto con los caribes de estas regiones americanas repito pues porque les tocó bailar con con el argumento más feo les tocó recibir a los ibéricos a finales del siglo 15 y lo que dio como resultado bueno pues que estas dinámicas de reconsiderar cómo se va a hacer cómo es cómo es que se iba a controlar este territorio ¿no? vinculado un poco a la explotación y también sumado a un poquito a las epidemias existentes pues bueno terminó por darles un destino un poquito trágico un poco más bueno además de trágico un destino funesto también ¿no? repito la explotación fue una una condición que sufrieron y que bueno pues terminó por cobrar factura justamente y por tanto la necesidad de requerir mano de obra para los espacios y lo que implicó la llegada de africanos al continente y repito todo lo que conlleva eso es tan tan triste también ¿no? explotación muerte vaya una situación bastante bastante difícil de los taínos por ejemplo a mí me parece interesante y entiendo que cada vez se reflexiona más y cada vez se acerca más pero el vínculo que tiene con la península es que es imposible no suponer que hay una afinidad o una cercanía entre la península por ejemplo de Yucatán con Cuba o sea la cercanía marítima es bastante evidente entiendo que hay muchos muchos cuestionamientos si había navegación de alta mar en la época prehispánica pero sin duda es bastante bastante interesante ver qué relaciones existen por mínimas que sean justamente entre la península y la isla de Cuba por ejemplo recientemente estaba leyendo un texto de un colega cubano que analiza justamente el barrio de Campeche en La Habana que se trata de un grupo de indígenas mayas que eran capturados en la península y vendidos como esclavos en Cuba y que bueno repito yo sé que es otro siglo de temporalidad pero estas cercanías parecerían ser también en algún momento necesarias estudiarlas y profundizar para enfatizar estas relaciones entre el Caribe y toda la costa del continente americano incluyendo por supuesto a la mexicana bien respecto a la Amazonía bueno en un abanico tan amplio de grupos y en una zona tan extensa imposible sería colocar a todos los grupos que existen o existieron en esta zona amazónica vamos a hablar solamente los que están digamos que un poquito más cercanos a la región andina como son los grupos chachapoyas en donde bueno una de sus grandes características culturales y que tienen una fuerte afinidad de identificación sobre todo también turística son estos fardos funerarios en donde el muerto era depositado en una especie de túmulo o especie de menir colocado en un risco o en una caverna justamente para como darle una perpetuidad y de cierta manera constituir un sentido de divinizar al ancestro que esto repito también no es exclusivo de la tradición de la tradición americana pero si es muy constante la idea de que el ancestro se diviniza y se vuelve como un representante mítico o un representante divino para la cultura para la familia para el barrio entonces eso me parece también bastante interesante y de la tradición de la Patagonia justamente el nombre que le da o el grupo que le da nombre a esta región los llamados los llamados patagones ¿no? o realmente llamados los grupos Selknam estos desaparecidos pues prácticamente hasta el siglo XIX no tuvieron mucho contacto con los europeos ni tampoco con el Chile o Argentina ya como países independientes sino ya hasta finales del siglo XIX donde muchos de estos grupos fueron vendidos como parte de los espectáculos que reconocemos como los zoológicos humanos en donde la idea justamente era llevar a personas de diferentes partes del mundo ajenas a la tradición occidental principalmente en la isla británica y en la cual la intención era como esta idea muy occidental y demasiado jerarquizada de observar a los otros como los diferentes ¿no? parte de estas también ideas que tenía nuestra misma disciplina la antropología ¿verdad? en donde se suponía que las sociedades evolucionaban obviamente desde el pensamiento darwinista evolucionaban de un estado salvaje a un estado primitivo y después a un estado civilizatorio y digamos que se tomaban de muchos de estos grupos exóticos o de estas de estas sociedades ajenas a lo occidental y se exhibían para que pues justamente la gente pudiera observar cómo vivían unos indígenas del sur del continente llamados Selknam cómo vivían en su atmósfera general de hecho hasta se generaban escenarios escenografías donde se colocaban y bueno de esas cosas que por supuesto que nos tendremos que cuestionar pero observando también que tantos de esos patrones repetidos bien en este sentido y ya para ir cerrando el tema precisamente de el de la de las áreas culturales en América lo que podemos observar es justamente una diversidad de geografías una diversidad de sociedades y un grupo diverso de manifestaciones culturales que sin embargo en algún punto poco o mucho van a converger precisamente en dinámicas culturales americanas en donde la principal uno de los principales elementos de convergencia entre los diferentes grupos que pudimos observar es por ejemplo la siembra y cosecha del maíz que les había comentado hace un momento parece poco parece insignificante pero aunque el origen aún todavía se debate pero es muy probable que sea el origen mexicano del maíz pero su existencia o su proyección hacia otras partes del continente y el constante consumo del mismo pues nos habla que prácticamente la posibilidad de que muchos grupos por ejemplo tuvieran la condición de volverse sedentarios se permite en gran parte a la siembra y cultivo del maíz vamos a perdón es que ando tomando agüita vamos a vamos a darle paso a estas reflexiones que también a mí me recuerdan muchísimo siempre a la a la primaria a la secundaria que están encaminadas al poblamiento americano ¿verdad? por mucho tiempo se ha debatido y sigue siendo un tema de conversación entre los especialistas de cuál es el origen del hombre americano casi todos los estudios sobre todo a partir del fortalecimiento de la de la genética se ha podido observar que la gran parte de la población americana tanto del norte como del sur tiene un fuerte vínculo con lo que se llama sociedades paleoindias es decir grupos provenientes de la parte norte de de la región siberiana o de la parte más al este de lo que actualmente sería Rusia y que bueno hay una hay una afinidad muy fuerte sin embargo hacia la región andina o más bien hacia la región sudamericana existen algunos antecedentes genéticos que están más vinculados por ejemplo a grupos provenientes de la zona de las polinesias que al final de cuenta también son un grupo que tiene fuerte vínculo con las condiciones culturales genéticas de Asia pero que bueno tienen alguna particularidad significativa repito esto gracias un poco ya a los estudios y a la posibilidad de la genética verdad sin embargo por mucho tiempo antes de que estos estudios pudiesen revelar ciertas características que el ojo no precisa verdad pues bueno existieron al menos cinco propuestas de ocupación del continente americano en diferentes momentos no todas en el mismo en el mismo momento verdad pero que sin duda nos han permitido reflexionar sobre cómo se pobló en diferentes momentos el continente americano el primero de ellos que es de hecho el que ustedes observan como número uno seguramente es el que ustedes ya conocen ¿no? en donde se supondría que el que la que un un grupo perdón por el calentamiento no por lo inverso por este periodo este periodo pleistocénico en donde hay muchísimo frío se congelan gran parte de los polos y eso permite que se generen caminos ahora inexistentes ¿verdad? también por supuesto descienden los niveles del mar y eso permite de cierta forma que se generen caminos ahora inexistentes repito por los cuales estos cazadores y si lo pensamos más desde un hecho más patriarcal ¿verdad? hombres que esto también fue algo que que constantemente vemos en la constantemente vemos hasta en algunos museos que todavía conservan ese de el arribo del hombre a América ¿no? Estos grupos siguen a una especie de animales principalmente megafauna para cazarlo y llegan a América entonces la idea por mucho tiempo se creyó que el continente americano fue poblado de norte a sur es decir de arriba hacia abajo siguiendo pues una lógica casi casi como de de llenado de botella ¿no? de agua de base eso supondría que los elementos más antiguos documentados en el continente tendrían que estar en la parte de norte de América mientras que los elementos más recientes o no tan antiguos del poblamiento continental tendrían que estar en la región de Sudamérica ¿verdad? a esta propuesta del estrecho de Bering se le sumará la propuesta de las costas la propuesta costera o también llamada de las islas auletianas que justamente tienen el mismo principio islas muchas de ellas ahora inexistentes en la geografía del norte de América que fueron que permitieron ir conectándose como puntos ¿verdad? como cuando uno jugaba estos hojitas que iba uniendo puntos y daba la forma ¿verdad? una forma específica bueno pues era prácticamente el mismo principio ir sumando puntitos para llegar justamente a la zona norte de del continente y el mismo principio se funda lo más antiguo estaría en el norte y lo más reciente estaría en el sur existieron también las propuestas número 3 que es por las polinesias a partir por ejemplo de la isla de Pascua o estas islas que repito estando en el periodo pleistocénico ahora son inexistentes pero que pudieron haber existido y eso permitió que llegara una oleada otra oleada de grupos humanos hacia el sur del continente a través de estas islas y bueno dos que están actualmente descartadas pero que al final de cuentas son parte también del pensamiento eurocéntrico ¿verdad? uno que parte de Australia y llegaría a la Antártida y otro que provienen justamente de Europa repito estas dos se las pongo solamente porque son de las propuestas que se han considerado más bien como un hecho historiográfico no tanto como un hecho comprobable pero que repito habla un poco de esa necesidad y ese interés que se han tenido por entender cómo se llegó a poblar el continente americano sin duda una de las motivaciones y los paisajes que observamos en estos momentos en el que hay una edad de hielo ¿no? que es el llamado Pleistoceno ¿sí? que permitió justamente el surgimiento o más bien que permite el desarrollo y el éxito de los mamíferos de los grandes mamíferos después de de un periodo de transición que consideró la extinción de la fauna sauria y reptil en el periodo anterior la el desarrollo de los grandes de los grandes mamíferos ¿verdad? que además por mucho tiempo fue la motivación teórica de muchos autores de suponer que eran los mamuts los perezosos los mastodontes la motivación por el cual la humanidad se trasladó siguiendo estos animales iba como detrás de ellos queriéndolos cazar y de repente llegaron al continente ¿verdad? pero que bueno independientemente de que esto sea o no sea factible o comprobable sí podemos entender que que uno de los una de las motivaciones importantes para la subsistencia de los humanos en la región norte del continente era justamente la caza de animales ojo cada vez a la luz del tiempo ¿no? a la luz de nuestra contemporaneidad se sabe que pues evidentemente si bien se consumía carne no era la dieta única de hecho eran más recolectores que cazadores pero sin duda estaban ahí constantemente visibles en el panorama y en la en los paisajes de los de los del continente aquí podemos usar esta bonita tabla que siempre me ha gustado ¿no? que es además muy ilustrativa porque además nos coloca los puntos estos puntitos que ustedes ven amarillos en el fondo donde se vislumbra la silueta de nuestro país se observa justamente qué animales han aparecido o dónde han aparecido restos de megafauna en el continente en el país repito y además viene acompañado de una escala humana ahí vemos a un cazador por ahí con nada más su sombrita y los diversos animales que pudieron haber existido o que han existido en el territorio mexicano previo a esta modificación temporal y climática que consideró el calentamiento global con ofterios cliptodontes zorros felinos osos perezosos gigantes es decir una variedad muy amplia de animales que a medida de que fue pasando el tiempo poco a poco se fueron extinguiendo aquí también las hipótesis y las reflexiones son diversas regularmente decantadas en dos grupos que fue el calentamiento global lo que terminó por extinguir a estos grandes mamíferos y otros que proponen que si bien el calentamiento global fue una condicionante la posibilidad de el acelere de la extinción de estos grandes mamíferos se debió en gran parte a el poblamiento o el incremento de la población de los homo sapiens dentro del continente americano bien sabemos que a partir del 10.000 antes de cristo ¿verdad? hasta la actualidad algunos autores dudan un poquito de eso porque les explico por qué consideran que empieza a haber un cambio climático que va a generar esta idea de incremento de la temperatura sabemos que el cambio climático cada vez está más evidente lo sentimos ¿verdad? sobre todo en el periodo de calor como resentimos el cambio climático la elevación de las temperaturas pero este es un hecho o una consideración que existe desde al menos hace 10.000 años antes de cristo y que repito para muchos autores consideró la posibilidad de que los homínidos sapiens pudiesen volverse sedentarios y que a su vez pudiesen existir estas regiones culturales tan particulares y con un origen de la agricultura significativo hablemos de Mesopotamia hablemos del Valle del Indo hablemos en la India hablemos del Río Amarillo en China hablemos de Egipto en a orillas del Río Nilo por supuesto Mesoamérica la región andina es decir fenómenos que parecen temporalmente converger en la domesticación de algún producto particular dígase maíz dígase cebada dígase trigo dígase arroz ¿verdad? y que permitió justamente la posibilidad de la sedentarización bueno esto del cambio climático repito pongo puse en la actualidad porque muchos autores consideran que al menos de los últimos 100 o 200 años a este periodo más bien tendría que considerarse como el antropoceno algunos lo ponen hasta 1950 momento en el que empezamos a utilizar ya productos o materiales de petróleo que aceleró el cambio climático y que le conocen como antropoceno porque es un cambio acelerado climático producido justamente por nosotros por los antrópodos ¿no? que somos los humanos los homínidos bueno esta condición de el cambio climático que repito se inicia hace poco más de 10.000 años generó una condición importante y de cambio significativo principalmente enfocado repito a una transformación de los paisajes a la extinción de las grandes megafaunas y a su vez también a la consideración de una recolección como selectiva que para muchos autores es definida como protoagricultura y que determinó justamente repito la idea de una agricultura muy temprana consistente perdón en seleccionar algunos frutos una vez que se han comido separar las semillas enterrarlas y pues nada más esa selección no implica trabajar la tierra o generar mecanismos de irrigación sino simplemente hacer una selección de los productos que se comen volverlos a enterrar y esperar justamente al retoño es decir al volver a este espacio una vez que se haga la modificación o la actividad propiamente de los de los la actividad perdón de la movilidad pues bueno poder obtener otra vez este producto bien vamos ahora entendiendo un poquito este contexto referencial sobre las propuestas del norte y del sur de América y un poquito los fenómenos climáticos que permitieron o que delimitaron la llegada de la humanidad a el continente americano tendríamos que sin duda citar para esto el hallazgo de de un sitio arqueológico importantísimo para el continente que es el sitio de pedra furada este sitio localizado al noreste del estado de piagüí específicamente en la sierra del capibara pues fue todo un suceso cuando se encontró allá por los setentas porque rompió el paradigma de ocupación continental americana que como les decía por muchos tiempos se consideró que llegaron por el norte y que llegaron entre el diez mil y doce mil antes de cristo antes otros decían que hacia el doce mil otros que hasta el quince mil pero nada por encima de los quince mil años antes de cristo la cuestión es que entre los elementos que se encuentran en este sitio algunos de ellos fechados algunos por supuesto muy controversiales les arrojó una fecha aproximada de entre treinta y quince mil años antes de cristo esta situación pues repito rompe la posibilidad o la idea de que el poblamiento para empezar haya sido solamente por el norte y sobre todo también que sea un poblamiento tardío estamos hablando del diez mil del doce mil pedrafurada permitió justamente considerar entre otras cosas una recalibración sobre la ocupación continental por supuesto que hay características culturales importantes tenemos vestigios tempranos del veinte mil antes de cristo parte de cráneos parte de dientes esto es referente a lo humano las fechas tempranas hacia el treinta mil por ejemplo están relacionadas más bien por huesos de pescado hervidos no son huesos propiamente humanos y esta situación pues repito un pececito hervido a menos que el agua se hubiera puesto muy caliente cosa que no pasó eso ha hablado un proceso muy humano de cocinar verdad la cocina cocinar los alimentos parece ser que es una condición muy humana y que bueno está fuertemente vinculada a ello pero de restos óseos humanos vinculados a estas a esta cavidad rocosa tenemos justamente dientes y parte de un cráneo situado hacia el veintidós mil y ya completos vemos en la imagen del lado derecho de su pantalla se trata justamente de un varón completo de nueve mil quinientos años antes de cristo tal vez no tan antiguo como lo que vimos pero pues que nos está hablando más bien de una continuidad de uso de la cueva que además repito se va a ver vinculada a las manifestaciones plásticas que observaremos más una de las consideraciones más importantes del sitio como les he comentado es que es un panel rocoso que se utilizó en diferentes momentos ¿no? casi treinta mil años de uso constante en donde dependiendo el espacio los elementos y las consideraciones estamos hablando de elementos tanto de vida cotidiana vamos a ver más adelanto rituales es decir una una ocupación pictórica tan amplia que muy pocas veces hemos podido documentar esto en América no estoy diciendo que sea la primera ni la única ni la última sino más bien no nos han documentado y que además pues bueno tendrán como la hematita como el mineral más utilizado para la representación justamente de estas pinturas y manifestaciones en roca llamadas comúnmente manifestaciones gráficos rupestres o también rock art o arte rupestre ¿no? que es algo que se que se puso constante que se puso mucho de moda en los estudios de de arte rupestre principalmente hacia principios del siglo bien ¿cuáles son las materias primas que se están utilizando y que se han podido identificar para el uso justamente de estas de estas pinturas la hematita para dar estos tonos ocres la limonita para el amarillo el hollín utilizado para los tonos grises y negros y el caulín precisamente para el blanco ¿no? ¿qué es lo que más vamos a observar? son representaciones de antropomorfas o humanas así también como representaciones zoomorfas o de animales muchas de estas esquematizadas o u otras tantas naturalistas y esto sí hay que ponerlo un poquito en claro cuando me refiero al término naturalista es porque estoy entendiendo que se proyectan cercanas al mundo animal es decir que podemos identificar los elementos que se observan diferente es a la representación realista que eso sí busca de cierta manera tener una representación fiel de o fidedigna de lo que existe en el mundo real mientras que la naturalista independientemente de que sea una forma sencilla me permite saber por ejemplo que es un animal cuadrupe y eso pues definitivamente en el arte y en las representaciones plásticas pues termina por ser importante ¿no? no es lo mismo presentar un perrito que a un ciervo le da una connotación distinta los temas más comunes que vamos a observar en en el sitio de pedra furada en prácticamente este periodo tan amplio de uso es el tema de la fertilidad la cacería o lo que se ha interpretado ¿verdad? también ejercicios calendáricos el tiempo es el el fundamento de lo de lo humano y diría Dalí el motor de nuestra loquera ¿no? o sea cuando una vez que la humanidad empezó a contar el tiempo se volvió loca dice Dalí y pues pues tan alejado la verdad no estaba ¿no? estamos sujetos al tiempo como especie ¿verdad? temas también vinculados a la fertilidad y la sexualidad por supuesto y vida cotidiana aunque bueno eso por supuesto tendríamos que ponerlo en la según porque si bien la danza es una manifestación humana de cotidianidad también está vinculada a las condiciones o posibilidades de lo ritual ¿no? está también en este en este espacio gracias a los estudios de los colegas que han hecho brasileiros que han hecho sus trabajos en Pedra Furada bueno se han documentado una diversidad de espacios y de sitios y de condiciones iconográficas que cuando se suman los colores sabemos que es más temprano o es decir menos antiguo perdón y cuando sabemos que es de un solo color que regularmente es el ocre sabemos que son más más antiguas algunas están ubicadas a 5 centímetros del piso de la cavidad de la cavidad rocosa otras más bien a 2 metros lo que nos hablaría o al menos de un uso de una escalera una escalera rudimentaria o tal vez cargar a hombros para poder pintar bueno eso difícilmente lo podremos saber a ciencia cierta o tal vez en un estudio detallado sobre estas sobre estas manifestaciones pero bueno interesante es precisar justo la diversidad de alturas que también nos habla de cierta forma de las necesidades artísticas de quien lo representó bien no sé Ivonne son 7.52 no sé si quieras que demos el descansito ahorita o a las 8 ahí ya se me olvidó cómo habíamos quedado yo creo yo creo que sí tenemos solamente una pregunta si te parece de una vez la revisamos nos vamos al receso me parece perfecto con muchísimo gusto muchas gracias mucho atento la pregunta es de Marcela Camarena ¿cómo se llama la cerámica encontrada en Tula que venía de Honduras o Costa Rica? ¿cómo se llama? ajá la cerámica encontrada en Tula que venía de Honduras o Costa Rica ah muy bien una pregunta bastante interesante y la cerámica como tal se le conoce como cerámica Nicoya que es una cerámica polícroma muchas veces de es decir rojos ocres negros blancos que justamente tienen algunas formas muy semejantes a la tradición mesoamericana pero con algunas iconografías particulares muy singulares pero a este sitio se le llama justamente Nicoya o Nicoyana también lo pueden ustedes encontrar dentro de la bibliografía perfecto muchísimas gracias hasta ahorita es la única pregunta que tenemos y pues padrísimo cerrar este bloque con Pedro Afurada un sitio que tiene esta declaratoria de patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que sin duda pues ha ha movido mucho la la mente el estudio de lo que es el poblamiento de América la extensión es brutal de este parque de de pedra afurada y hay algo más aquí ah bueno nada más el agradecimiento de de Marcela Camarena bien pues yo creo que es un excelente momento para allá y no sabré nada más les voy a pedir un favor a todos si son tan amables de abrir un momento sus cámaras ya que nos pide la Secretaría de Turismo a constancia en capturas de pantalla de quienes toman el curso entonces no sean malitos vamos a abrir los que les sea posible cámara dejo de compartir para que se vea mejor ah ok perfecto gracias espero un minutito más a que puedan abrir los demás compañeros en la medida de lo posible su cámara si son tan amables de hecho voy a hacer la captura en dos bloques solo estoy esperando que terminen de abrirla ok voy con el primer bloque o sea la peinadita a ver aquí va el primero permítanme guardarla ahorita voy con la segunda parte será porque no cabemos en el mismo bloque aquí viene el segundo no la cierren todavía permítanme ahí estamos con el segundo bloque excelente pues muchas gracias a todos por estar aquí por ser parte de este curso nos vamos entonces a un receso volvemos a las ocho cinco son tan amables regresamos gracias muy bien pues volvemos a la segunda parte de esta nuestra primera sesión del curso de iconografía prehispánica hablando de América estas posibilidades de poblamiento esta maravilla de sitios como pedra curada con esas pinturas rupestres tan tan increíbles y este bueno Erick no sé si antes de retomar la presentación podamos dar la lectura a una pregunta de Gerardo Cábalos adelante adelante gracias que además está muy interesante Gerardo pregunta si la isla de Pascua o Rapa Nui se considera parte de arte americano o está relacionado con el arte de Oceanía una pregunta súper interesante porque además implica muchas reflexiones sobre todo sobre todo hasta políticas porque lo que implicó la conquista o la captura de la isla de Rapa Nui por parte de Chile generó que ese espacio geográfico fuera considerado como parte de América aunque por el tiempo en el que estuve colaborando en Chile y los estudios que se han podido hacer parece ser que la isla de Rapa Nui es decir la isla Polinesia que está justamente en el Pacífico y que pertenece a Chile realmente tiene más afinidades artísticas y culturales con las tradiciones polinesias es decir con las tradiciones desarrolladas en el sureste asiático que propiamente con el americano hay un tema ahí bien interesante con las famosas gallinas de Pascua es decir una especie de aves domesticadas en las regiones polinesias que se han encontrado por ejemplo en el Perú pero no hay como tal una evidencia sustancial que implique que estas famosas esculturas que observamos en la isla pertenezcan o tengan una afinidad más cercana con América que con Asia repito esto es a partir de lo que pude compartir en el tiempo en el que estuve trabajando y viviendo en Chile que me parece muy interesante pero si creo y entiendo que las posibilidades culturales y artísticas de estas esculturas tienen más afinidad con las tradiciones polinesias que propiamente con el continente americano pero repito eso no quiere decir que no tuvieron contacto hay evidencia arqueológica de las islas polinesias sobre todo en la zona de la costa peruana de Perú y parte de Chile del norte de Chile pero parecería que las necesidades artísticas de lo que observamos en Rapanoi tienen más afinidad repito con las polinesias pero muy buena pregunta la verdad muchísimas gracias por darle respuesta es todo lo que tenemos pendiente en el chat así que adelante podemos continuar Gerardo pues te da las gracias hombre gracias a ti Gerardo porque todas estas preguntas se enriquecen mucho son inquietudes además que llaman mucho la atención estoy de acuerdo definitivamente siempre fortalece más voy a permitir compartir gracias Gerardo por la pregunta y voy a permitirme compartir para seguir con el tema y si me escuchan cortado apago tantito entonces mi cámara para que podamos seguir gracias gracias me podían decir si me escuchan bien ahí te escuchamos muy bien creo que si funcionó lo de cerrar cámara porque no se corta adelante muy bien aquí parte de 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 estas escenas que son las que se han fechado con mayor tempranez referente al o más tempranas perdón por la conjugación tal vez no es correcta pero más tempranas referente a lo que observamos en pedra furada son justamente estos estas decoraciones de matita o donde la pintura roja sobresale y en la que se precisan justamente escalados en espacios la idea de esta de esta imagen es que podamos ver un poquito en contexto las imágenes y cómo es que van utilizando las cavidades para colocar sus representaciones cosa que a mí me parece muy interesante porque cuando entiende nos acercamos al arte rupestre muchas veces nos acercamos desde un punto de vista desde que desde saber qué es lo que simboliza y si bien es importante y muy necesario los temas iconográficos para entender qué es lo que están tratando de representar también lo considera la experiencia estética a qué me refiero con la experiencia estética la posibilidad de precisar en los espacios con texturas con formas con complementos poder entender un poco lo que se está observando este detalle de pedra furada precisa hasta de cierta manera una idea de planos repito no estoy diciendo que haya profundidades y una idea clara de un artista de generar profundidades a partir de la pintura pero sí de usar las cavidades los volúmenes ¿verdad? las mismas sombras que dan la roca natural para colocar ciertos elementos que ahí podemos observar muy diversos más adelante veremos más a detalle pero que sin duda repito hablan de lo diverso y lo complejo que es el arte rupestre y esto va a ser una constante en el continente repito no es una manifestación única pero sí muy común en el arte rupestre americano y mexicano sin duda en donde se van a aprovechar de las texturas de los volúmenes de los espacios para generar nuevas formas o generar también estas ideas repito de alteraciones profundidades referente a lo que se está representando si ustedes es común precisar ya haciendo suma a esta imagen una idea al menos de dos personajes o un conjunto de personajes de ellos cuadrúpedos ¿no? muy posiblemente mamíferos los que vemos uno totalmente pintado de rojo no sé si mi cursor se puede ver sí sí lo vemos perfecto completamente pintado de rojo ¿verdad? con un contorno solamente simulando el cuerpo en una pequeña línea aquí lo que quiero que podamos precisar es como los pintores de pedra furada que parece ser que están pintando en un contexto muy similar es decir que son contemporáneas estas tres representaciones que observamos de maneras distintas solucionan la idea de cuerpo a mí me encanta por ejemplo observar la de la parte inferior esta que observamos aquí como hay una solución plástica sin la necesidad de pintar todo el ser la representación y o cabeza orejas la el bien como dirían en sudamérica la guatita ¿no? la guata se propone está vinculado como una escena de la fertilidad 1 mientras que la misma cría o la o el producto de lo que podría ser la misma especie la solución de esta está vinculada a un tono rojo homogéneo unísono no que no una una esquematización como la aquí sin embargo vamos en la parte superior sin duda precisan este fuerte vínculo del artista o de los artistas que están participando contraria de este animal que observamos en la parte superior algunos han propuesto una especie de camélido otros tantos una especie de canino dígase un o repito eso difícilmente tendremos la certeza de saber qué es pero la solución es muy parecida es decir el cuerpo está desvanecido creo que en esta imagen se ve mejor sería que se pinta de centro hacia afuera la pintura está se pintan estas líneas las patas y si nos damos cuenta tanto las patas como la cola tienen una coloración un poquito más ligera más diluida que el contorno misma del cuerpo o sea parecería que el enfoque de lo que se está representando está en el centro la cabeza y ya orejas cola y patas como resultado de estas ejercicios pictóricos la parte superior es lo que ejercicios de fertilidad o la posibilidad de que sea una temática iconográfica vinculada a la posibilidad de regeneración son estos personajes antropomorfos matizados pero sin duda podemos saber que se tratan un círculo se construye el cuerpo unidos por las palmas y en las palmas se sugiere o se interpreta sobresale su miembro viril este en una posición de erección lo que supondría justamente estas condiciones de la fertilidad ¿no? de la representación fálica vinculada a las posibilidades de la reproducción este elemento que todavía se cuestiona o se reflexiona sobre qué podría ser algunos autores sugieren se trata de de un de un anfibio más específicamente un sapo ¿no? muy común también en las regiones amazónicas pero lo que sí podemos observar en 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 el contexto general de esta escena es la alusión a un concepto o a una condición de fertilidad la cría de este camélido ¿no? que es esquematizado con una línea que se observa en la parte inferior y que además está en la presentación de saltar que a mí me parece ocurriendo que me parece tan genuina y tan bien realizada y por supuesto en la parte superior estos personajes antropomorfos con el miembro viril expuesto y muy muy marcado como repito parte de estas escenas a medida de que vamos viendo estos paneles que comentaba hace un momento Ivonne que es un espacio impresionante amplio diverso con representaciones que no son sencillas a la interpretación y que repito son un juego complejo para quienes deciden entrar en ellos mis respetos también para todos aquellos esos especialistas que están fuertemente vinculados al arte rupestre observamos justamente también estos elementos que se han asociado de cacería y elementos y a poner de ejemplo el centro observamos tres veces dispuestos casi de manera paralela a una serie de líneas del grosor de un dedo muy probablemente pintadas con dedo en las cuales se observan justamente esta característica de estos animales no parecen ser o estar colocados como en un ambiente natural parecería repito pero sí si parecen estar considerando una especie de cuenta o un ejercicio de pesca que además era común en la región les comentaba hace un momento que uno de los grandes objetos o hallazgos que permitió justamente calibrar las fechas de pedra furada como un sitio de ocupación muy temprano se da justamente a partir de restos óseos de pescados los cuales además estaban hervidos entonces lo que podría justamente hablarnos de estas condiciones de la pesca los momentos precisos para pescar repito tal vez es complicado tener una certeza sobre qué es lo que se manifiesta en el arte rupestre pero sí podríamos más o menos aproximarnos a hacer paneles datadores de actividades o además de actividades también de condiciones o recintos propicios o fechas propicias para precisamente poder pescar para poder cazar cuando son estos tiempos que ahora nosotros desconocemos ¿verdad? pero que sin duda en algún momento este tipo de cuentas seguramente terminaban por ser factibles para saber cuándo sí y cuándo no es el momento para poder llevar a cabo una pesca ¿no? o una recolección bien otros elementos que podemos precisar ahí es que ya se suma a este panel la presencia de otras tonalidades negros blancos que nos están referenciando más bien otras ocupaciones más tardías perdón de este sitio y que nos hablan a su vez de la importancia que tienen ciertos recintos para diferentes grupos humanos es decir estos paneles que ustedes observan estos tonos blancos que como les comentaba hace un momento parecerían ser de temporalidades más recientes interactúan con las representaciones antiguas en tonos rojos y que además sin la necesidad de interrumpirlos se integran se adaptan no buscan tampoco como robarle protagonismo a lo existente como que hay un cierto nivel de conciencia y tal vez de respeto no sé si sea la palabra correcta pero si hay un nivel de conciencia de entender que hay algo antes de ellos y que eso preferentemente no se debe escenas en donde igual la condición de la caza la pesca grupos humanos en una posición de danza de baile ¿no? rodeando de un gran mamífero cuadrúpedo que parecería que está en un proceso de caza la idea de la red como captura ¿verdad? como la la condición de poder tomar una presa ya sea terrestre o ya sea marina pero que está asociada a este ritual o esta especie de escena que observamos en el movimiento de estos personajes que a mí me encanta ¿no? las cabezas viendo hacia atrás las manos extendidas de frente hay una plasticidad significativa en esta en esta representación es bastante bastante considerable y significativa los procesos ya de fertilidad detendidos a partir de la este es un tema controversial algunos autores proponen que es un tema propiamente sexual es decir que hay una hay un ejercicio ahí más bien de del coito hay otros que proponen más bien que es una representación vinculada a la gestación ¿no? al nacimiento de un personaje pero bueno repito en cualquiera de estos dos sentidos podemos precisar que hay una exaltación precisamente de los procesos de de los procesos de gestación como un elemento característico justamente hacia la fertilidad ¿no? muy evidente ¿no? ya con otros tintes a mí me 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 parece interesante un poquito más no tan antiguo como los que vimos de líneas con puntos sino más bien un poquito más recientes pero igual dos líneas el cuerpo ahora es circular ¿no? no sé si sufrían sobrepeso no lo creo más bien hay una condición ahí de que el cuerpo cambia de perspectiva ya no se representa esquemático con líneas sino ahora se le da esta circunferencia con la idea del cuerpo y por supuesto la exaltación del miembro viril y lo que tal vez una de las del lado derecho una de las pinturas más icónicas de Pedra Furada que son estos dos personajes que para muchos autores consideran se están besando ¿no? puede ser parecería que sí pero digamos que en una esencia técnica carente de estas emociones que a veces son muy importantes pero también es necesario poder poner un poquito de claridad sobre las condiciones técnicas pues se trata de dos antropomorfos que están prácticamente de la danza que observamos en estas escenas personajes con las manos extendidas hacia el cielo igual ocres como parte de la pintura inicial cuerpos en movimiento tanto en extremidades ya sea o en el cuerpo mismo que sugieren repito esta condicionante tan humana de la danza ¿no? la danza entiendo sí está fuertemente vinculada también a procesos rituales pero también es humano ¿no? es una condición que adolece no solo de va más allá perdón va más allá de la posibilidad religiosa yo creo que todos hemos bailado en algún momento hasta por gusto ¿no? sin necesidad de que haya una condición parecería que bailar nos hace humanos y el bailar está antes hasta de la misma agricultura por ejemplo ¿no? es una posibilidad de representación una condicionante del movimiento y una necesidad superhumana ¿no? regularmente la danza está asociada a diversas manifestaciones de sentir humano una experiencia estética particular un ritual igual como pudimos observar hace un momento un ritual que se ha interpretado sobre todo por con con la danza pero la danza propiciatoria de la casa este es un trabajo de un arqueólogo brasileiro que a partir de un grupo ahora no tengo claro el nombre pero déjenme déjenme lo checo un grupo de la tradición un grupo amazónico que corta ramas de los árboles y empiezan a danzar para propiciar el arribo de animales para su casa para la cacería y parecería o a partir de ello él interpreta que esto es un remanente o un antecedente de esta práctica en la cual la idea de cortar vegetación y danzar con ella es como fomentar que la tierra también se mueva los espacios selváticos se alteren y los animales que son propicios para cazar puedan salir donde están resguardados y por tanto poder mantener o generar esta subsistencia de la especie humana y bueno finalmente estos atributos en donde además de la danza podríamos suponer que se tratan de grandes personajes con tocados de plumas ¿no? en una escena con un ritmo lineal claramente manifiesto en personajes que se intercalan uno enfrente del otro casi del mismo tamaño con diferentes disposiciones del volumen de arriba o hacia abajo pero que establecen entre otras cosas la movilidad de las extremidades y un estrepito y una especie de tocado o penacho ¿verdad? en las cuales se consideran estos ejercicios dancísticos repito creo que esto es algo interesante sobre todo porque estamos en un panel constantemente utilizado fuertemente simbolizado significado que entre otras cosas pues nos estaría hablando precisamente de el movimiento corporal como un propiciador de como pudimos ver en la cena pasada si tomamos en cuenta esta hipótesis propiciador de la cacería y por tanto mismo del mantenimiento del sustento y este aunque no tenemos la claridad cual si podíamos suponer que se trata de una actividad colectiva sujeta a un grupo de individuos personas que están procurando a partir de un tipo de tocado y un tipo de baile un tipo de prácticamente de baile están considerando una posibilidad de permanencia ya como les comentaba hace un momento a medida de que vamos adelantando el tiempo de pedra furada pedra furada se va haciendo más complejo más diverso más grupos los están los están utilizando estos recintos y ya podemos ver algunos blancos líneas que están asociadas a la cuenta calendárica reptiles como podemos ver en la parte derecha está en esta escena por supuesto un crustáceo ¿no? un candejo que podemos observar aquí es decir ya estamos más bien aquí observando parte de esta transformación de los animales animales que ya conocemos en nuestro tiempo ¿verdad? resultado del calentamiento global y que también repito nos habla de las constantes y diversas ocupaciones que tendrán los diversos diversos grupos en este mismo espacio ya en su etapa más tardía vinculado a grupos asociados entre el siglo 10 y el siglo 15 podemos precisar por ejemplo personajes pintados con un negro ¿no? ya no tan esquemático claramente representados de cabeza cuerpo extremidades piernas este animales como los que podemos ver en la parte del lado derecho ¿no? realmente ustedes reconocer es característica principal sobre todo cuando están en sus primeros periodos de vida en sus primeros meses de vida estas rayitas ¿no? que decoran su cuerpo que los hace una especie de pardos y que sin duda están muy bien representados de una forma muy realista en estas escenas bien vamos de ahí a dar un salto rapidísimo solamente para poder observar las características de no me voy a detener tanto también un poco por el tiempo y porque no tampoco es un elemento artístico tan evidente pero sí muy importante para las hipótesis del poblamiento me refiero al sitio de Monteverde en Chile ubicado en la región de los lagos del afluente del río Mauyín y el cual se considera uno de los primeros ejemplos en el continente de arquitectura elaborada digamos que a partir de objetos o más bien construida a partir de objetos existentes y no adaptada como podría ser una cueva ¿verdad? estamos hablando de un sitio que tiene una ocupación de entre el 17.000 y el 14.000 antes del Cristo y es sin duda uno de los sitios más estudiados principalmente repito por estas posibilidades gracias a los hallazgos igualmente encontrados en la década de los 70s y parte de los 80s en Chile en Monteverde se pudieron documentar entre otras cosas objetos orgánicos perecederos pero que gracias a ser colocados o ser cubiertos por un espacio pantanoso carente de oxígeno pues permitió que muchos de estos objetos elementos pudieran permanecer que es lo que algunas estacas como cuerdas hechas de materiales de plantas perdón partes de pieles de conofterio un animal de megafauna y una huella de un niño que es en la parte central de esta imagen que supone parte de este campamento que existió al igual que algunas bayas papas silvestres algunas marinas que en Chile además se siguen consumiendo no al estilo japonés como delgaditas sino muy gruesas y bofas de un sabor intenso no es que sepan mal pero si es un sabor tal vez para nosotros en México no tan cercano pero común en el platillo en la cocina chilena y por supuesto también fogones que nos habla justo de una actividad doméstica significativa aquí está parte de la reconstrucción de lo que implica el conofterio es prácticamente un una especie de primo hermano del mastodonte con menos pelito que fue utilizada su piel justamente para revestir y recubrir estas estructuras de madera para suponer la construcción de casas de campaña lo que nos está hablando una sociedad temporal de ocupación pero que según lo que las hipótesis proponen un número de población bastante bastante significativa para ser el tipo de población que era estamos hablando en este sentido de entre 25 y 30 habitantes que ocuparon este pequeño asentamiento temporal repito estamos hablando de recolectores cazadores que se quedaban en una estación tal vez dos en este mismo espacio una vez que las condiciones climáticas y de alimentos no favorecían pues tomaban la decisión justamente de moverse o trasladarse a otros recintos pero lo particular de este sitio repito y lo importante es que estamos en uno de los asentamientos más antiguos con evidencia arquitectura aunque una arquitectura discreta y temporal pero al fin de cuenta arquitectura que supondría el uso repito de juncos cuerdas junto con la piel de este mamífero para revestir los bien finalmente tal vez uno de los casos más llamativos y significativos sobre estos espacios tal vez ya no de poblamiento ya es un poquito más temprano ya en esta transformación entre el pleistoceno y el holoceno que es el sitio de la cueva de las manos en la región de la Patagonia justamente en Argentina en donde es el mosaico visual que implica la colocación subsecuente de manos al negativo es extraordinario y que yo creo que observamos muy pocas veces en un ejercicio de conciencia del espacio y de articulación visual impresionante estamos dentro del departamento de los lagos casi paralelo a la región de los lagos pero en Argentina ¿verdad? y en donde una de las características más importantes es el uso de la pintura dentro de las cuevas si bien las manos será el nombre que le da esta cueva y uno de los temas más significativos no son las únicas representaciones situación que nos hace reflexionar y volver al caso de Pedra Furada un poco de cómo estos espacios cavernosos estos espacios rupestres tienen una continuidad de uso hay una conciencia de volver a estos recintos estamos hablando de de geografías sagradas muy probablemente o muy posiblemente que están ahí fuertemente en la en la memoria y en la colectividad de diferentes grupos que terminaban al final de cuenta por peregrinar o regresar a ese mismo recinto porque tal vez sus ancestros así se los fueron enseñando los papás y seguramente sus papás de sus papás y los papás de sus papás es decir para que un espacio rupestre tenga tantas ocupaciones como es el caso también de Pedra Furada o el mismo las mismas pinturas de las caritas de las manos perdón en Argentina es porque es un espacio de de peregrinación o un espacio de mucha conciencia simbólica muy parecido a las a las materias primas que observamos hace un momento con la excepción o más bien con la suma de la grasa animal como aglutinante que eso es una una condición significativa llamativa que es precisamente la grasa animal utilizada para la aplicación justo de la pintura o en muchas en muchos contextos colocada encima como como una especie de barniz ¿no? en términos actuales una especie de una capa de barniz que permitía tal vez darle una viveza al color y también un cierto nivel de resistencia obviamente muy limitado recordemos que estos objetos o este tipo de condiciones termina por desgastarse rápidamente al estar en interperie pero pues seguramente permitía unas unas una viveza en el color y algo que no se puede precisar pero que seguramente pasaba unos olores ¿no? que es parte de estas experiencias estéticas seguramente unos olores tal vez muy particulares ¿no? es decir ya llegué a tal lugar porque huele de tal forma ¿no? creo que a todos nos pasa identificamos ciertos lugares o recordamos ciertos lugares esa experiencia estética que nos da a partir de fragancias ¿no? o sea yo no me imagino un 2 de noviembre simplemente con la ofrenda ¿no? o sea sin ver ver la ofrenda me evoca los olores que emanan de ella por ejemplo o sea no solamente es ver posicionadas las naranjas la jícama la mandarina la caña etcétera sino aunado a ello también las fragancias que se emanan y eso repito también son parte de estas condiciones de las experiencias estéticas bien vámonos más rápido porque si no nos vamos a atorar las representaciones que vamos a observar mayoritariamente son esquemáticas en la parte de la humana animal también hay geométricas que se han vinculado y asociado tanto a astros como factores climáticos como la lluvia los espacios también atmosféricos que vemos alrededor y la naturalista sobre todo en las manos que se observa al negativo y al positivo de la píntula bien aquí podemos observar algunos de esos detalles de esas representaciones que precisamos geométricas repito que se han vinculado y relacionado a de observación astronómicas y de tiempo ¿no? parece simple tal vez en la contemporaneidad que nos ha tocado vivir el tiempo es un tema tan sencillo como desbloquear su celular y ver hasta el segundo en el que uno está ¿no? sin embargo tanto en las sociedades cazadoras recolectoras como en las mismas sociedades este agrícolas el tiempo jugaba un papel importantísimo para entender las condiciones y era muy difícil de poder tener la claridad específica como la podemos tener ahora sin embargo gracias a esta observación del espacio del entorno es que se genera esta conciencia del tiempo y se generan estas posibilidades de profundizar sobre qué pasa en ciertas fechas del año y cómo se posicionan los astros referente al lugar en el que uno en el mundo aquí por ejemplo esta convivencia entre estas manos al negativo que se suponen son las más tempranas estas que tienen fondo rojo manos al negativo manos al dorados y estos antílopos de dos muy característicos de su ramón dignamente representados que a mí me encantan definitivamente cómo es que se observa justamente una manada en movimiento cómo se están moviendo por diferentes líneas unos viendo hacia la derecha otros viendo hacia la izquierda y a su vez interactúan con las manos pero sin impedirles el protagonismo porque las manos siguen estando visibles a pesar de que hay todo un festín de colores formas ¿verdad? en las imágenes y que repito nos están hablando de diferentes ocupaciones varias manos y por supuesto un sentido sagrado del recinto de gran significado tenemos estos estos animales que que emulan ser reptiles ¿verdad? y que algo que a mí me parece muy muy pertinente interesante de precisar es que su técnica pictórica es a partir de una especie de punteo con el dedo es decir se manchan o se pintan el dedo de la mano y empiezan a representar es decir no están usando algún tipo de instrumento o algún tipo de pincel como si podríamos en estos cuadrúpedos que están corriendo ¿no? en donde en las patas o las extremidades se nota que hay un trazo con un instrumento todo lo contrario es la mano la que la que va a aplicarse ya sea como puntos o ya sea como líneas y eso permite además ver las digitaciones ¿no? un tipo de técnica decorativa que que se seguirá usando no solamente la pintura sino hasta la misma cerámica por ejemplo usar los dedos como parte de un instrumento manos por supuesto los antropomorfos entendidos a partir del cuerpo esquematizado con líneas marcadas fuertemente marcadas o a partir de manos colocadas sobre el negativo o al negativo técnica que se logra a partir de llenarse la boca de pintura y con una pajilla o un popote se sopla sobre la mano y eso permite justamente que las manos queden marcadas sin necesidad de pintarse la palma sino pintando la parte externa de la mano y repito esto con un instrumento de rocío hacia la pinta superposición de manos que observamos en la cueva nos habla de la colectividad definitivamente estamos ante diferentes tiempos diferentes grupos que buscan colocar sus manos algunas encima de la otra otras a paralelas tratando de interactuar pero siempre con esta idea de tratar de representar y conservar lo que existe y esto no es más que repito esa conciencia de la colectividad los que fueron los que estamos y por supuesto abrir la puerta a los que vendrán que eso es parte de estos principios humanos de la continuidad y el arte es un claro un manifiesto claro de estas necesidades de no sólo representar lo que pasa o lo que ha pasado sino también cuestionarse de lo que puede de lo que puede pasar con sus debidas por supuesto debidas limitantes y precauciones podríamos hasta reflexionar por ejemplo en este en esta pintura este mural de Siqueiros que está en la rectoría de la UNAM en donde habla de las revoluciones y la última la deja abierta ¿no? habla 1900 y deja unos signos de interrogación o deja estos espacios abiertos entendiendo el muralista que el arte es eso también es futuro es la posibilidad de lo que vendrá a ser y creo que la posibilidad de que existan también en la cueva de las espacios no ocupados también creo que está sujeta a esta condición de no solamente somos nosotros sino tienen además de nosotros atrás otras personas perdón delante de nosotros llegaron otras personas y nosotros también vamos a hacer para ellas el pasado de lo que es de lo que fueron las personas que están representando entonces podemos observar al menos tres maneras de colocar las manos al negativo con pintura negra con pintura roja y con pintura roja u ocre y con pintura lámina aquí observamos otros espacios repito hay esta esta condición que a mí me parece muy interesante sobre darle esa perpetuidad al recinto no solamente pintando sino también dejando espacios ¿no? algo así como pasa en este concepto de la música que la música no solo es sonido sino también es silencio ¿no? y es fundamental que existan silencios para generar cualquier pieza lo mismo pasa en el arte ¿no? la pintura la escultura tiene que tener vacíos precisamente para continuar bien vamos ahora con el fenómeno del norte de América que yo creo que es algo que además reconocemos un poco más estamos más familiarizados ya sea por la zona pues porque además fuimos educados a partir de esta línea esta pintura extraordinaria de de Iker perdón que es icónica además porque yo la recuerdo por ejemplo en mis textos de libros en mis libros de texto gratuito ¿no? como parte de la portada que justamente abrí el tema de poblamiento y en donde bueno seguramente ustedes reconocerán y se acordarán de estos temas en donde son grupos siberianos procedentes de del norte del continente asiático cruzan hacia América motivados mayoritariamente por el seguimiento de megafauna y eso permite la creación de estos de estos grupos de estas tradiciones que desde la arqueología se han interpretado a partir de las puntas las famosas puntas Clovis nombre otorgado por este asentamiento este pues bueno se han propuesto que son estas herramientas de estos grupos que manifiestan la capacidad del uso de perdón la capacidad de la casa de la megafauna poco pero existen algunos elementos gráficos de de manifestaciones culturales de los grupos Clovis o al menos de lo que se ha propuesto como es el caso de esta broca caliza labrada que sugiere líneas esquemáticas representaciones posiblemente florales o fitomorfas de los cuales bueno repito son muy controversiales en ocasiones porque a veces carecen de un contexto preciso muchos están en colecciones privadas entonces termina por ser para muchos especialistas poco poco contundente o claro que se trate precisamente de manifestaciones del periodo Clovis pero aquí al mostrar algunas representaciones sobre todo en rocas metamórficas y volcánicas achurados líneas trazos como muy concretos muy incisos lineales es decir no hay como una posibilidad tan abierta como pudimos ver en Sudamérica en el mismo periodo y eso es algo que definitivamente tiene que llamar nuestra atención porque hay manifestaciones plásticas muy evidentes en la parte sur continental y parecería que en el norte es muy limitada como que no existen no son tan difíciles el fenómeno de ocupación temprana por ejemplo el caso de la mujer de Najarón una de las entidades humanas más antiguas localizadas en nuestro país una antigüedad perdón de once mil seiscientos años aproximadamente antes de Cristo estamos todavía en etapa pleistocénica ya el último milenio de la llamada era de hielo estamos en este periodo de transformación por tanto la posibilidad de localizarla en este cenote en ese sentido bueno en el caso mexicano los los temas de prehistóricos vinculados principalmente a Tepechpan en el estado de México el Peñón de los Baños hacia el ocho mil quinientos en la ciudad de México o de Texcan en Valsequillo en Puebla cuya temporalidad se da hacia el cinco mil antes de Cristo repito no es que no existan evidencias más tempranas seguramente las habrá no las hemos documentado a ciencia cierta hay temas en el tintero como es el caso de Santa Lucía el aeropuerto tan controversial de Santa Lucía que a pesar de lo controversial que pueda ser terminó por ser un excelente recinto para el estudio pleistocénico en México pero bueno evidentemente al encontrar tantas evidencias de megafauna en este sitio pues bueno el proceso de análisis será igualmente de pausado complejo porque bueno para obtener buenos resultados será importante precisamente poder detallar a lo más posible qué es lo que se pudo en México tenemos un fenómeno artístico de si no de pleistoceno pero sí de un holoceno o un cambio climático muy temprano estamos hablando de la tradición gran mural o el llamado estilo pictórico gran mural que es un tipo de manifestación artística que se desarrolla en lo que actualmente es la región de la península de Baja California específicamente en la reserva de la biosfera el Vizcaíno y en donde las temporalidades abarcan del ocho mil al mil trescientos el ocho mil antes de Cristo al mil trescientos después de Cristo lo que les comentaba hace un momento estos espacios rupestres parecerían o sugieren esta idea de continuidad y hasta de cierta manera de perpetuidad sobre la ocupación de estos recintos sin duda son manifestaciones plásticas extraordinarias el caso tal vez los más llamativos son las representaciones antropomorfas que vamos a ver a continuación pero también tenemos representaciones animales terrestres marinos aves que decoran gran parte de estos grandes abrigos rocosos y que además son de un formato muchas veces de ellos de tamaño monumental es decir son representaciones de gran tamaño dentro de los de los tonos o las materias primas utilizadas dentro de este recinto destaca la hematita ¿no? el óxido de magnesio para los negros y también muy parecido a lo que observamos en el sur de América las grasas animales como una especie de aglutina aquí podemos ver las representaciones antropomorfas repito no son necesariamente todas de la misma antigüedad son intercalados temporales pero en la cual podemos precisar representaciones en de antropomorfos algunos pintados totalmente de rojos otros de negro y rojo en los que se precisan justamente actividades por ejemplo como del sacrificio por flechamiento que es algo que comúnmente vamos a observar por parte de grupos en el postclásico tardío principalmente muchos en sus precisar por ejemplo este panel gigantesco muy bien documentado en el cual interactúan y se proponen animales y humanos dentro de un mismo espacio venados cimarrones o borregos cimarrones con su portamenta más gruesa los venados a partir de sus astas un poco más delgadas es decir hay una intención de representar la diversidad del ambiente o más bien de la naturaleza y la interacción que van a tener estos grupos humanos dentro de insertarse que eso es algo muy común insertarse dentro de la panorámica ambiental existente la cueva del ratón la cueva de San Julio en la que también podemos observar a estos cuadrúpedos evocando o tratando de reconstituir o proyectar el escenario en el que ellos están corriendo dentro del territorio que eso es algo que me parece muy interesante no son escenas de caza son escenas de los animales en su contexto propiamente dicho y en este contexto propiamente dicho están en un estado no salvaje sí de libertad de apertura no hay una condicionante o al menos no en todos no hay una condicionante de una cacería y el humano interactúa de manera constante y latente dentro de estas escenas al parecer sin la necesidad de querer cazar el fechado que bueno hay propuestas en las cuales se sugiere esta alusión a que el venado es un ancestro no es el cazado por excelencia entonces si se caza un venado se caza un cautivo es decir todo esto que hay detrás también de la cultura del venado y la idea del venado como cargador del sol como ancestro y como elemento también vinculado a la sexualidad como a la fertilidad en ese sentido bueno el trabajo de Quilem es extraordinario en este texto de Mishkoat en donde precisamente analiza el estado y el estatus del venado desde diferentes perspectivas plásticas mitológicas y por supuesto iconográficas me voy a bueno continuamos referente a algunos animales marinos la interpretación de estos animales sobre todo el del centro y el lateral que es interpretado con esta mamífero de gran tamaño que es la ballena o un pez perdón no un pez un mamífero de gran tamaño que puede ser este extraordinario ejemplar además común en las costas de en las costas del pacífico mexicano y en donde podríamos estar hablando también de esta interacción de los grupos que se asientan en la sierra de San Francisco con las actividades marítimas peces más esquematizados en la parte en la parte derecha ¿no? con su proporción de aletas es decir propiamente peces la diferencia de lo que observamos en la parte izquierda o la representación de aves ¿no? que que además parecería estando relacionados con estos con estas aves de rapiña o estas aves que están constantemente comiendo desechos y que a su vez una plática que tuve hace algunos años con un muy querido amigo que por desgracia ya no se encuentra el doctor Bryn Murray que hablábamos justamente de lo que él propone o proponía o propone porque su su hipótesis está todavía atenta pero claro no nunca nunca impuesta de que las representaciones por ejemplo de la cueva del ratón la intención de que las salas sean líneas no necesariamente como lo podemos ver en el mismo contexto y es una intención de cuenta una idea de cuenta calendárica muy parecida a la que va a pasar con las astras en el noreste de México que vamos a ver el día de mañana y que repito parecería suponer esta idea o esta concepción de el tiempo a partir de las alas de los sopilotes que para mí es una hipótesis súper interesante bien 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 interesante pero bastante necesaria poder también reflexionar bien finalmente y ya para ir cerrando nuestra sesión de hoy no quitarles mucho espacio también del diálogo que es importante voy a referirme al tema de la cueva de Cochcatlán ¿por qué hablo de la cueva de Cochcatlán específicamente? porque es el espacio de transición entre lo que es El espacio nómada, ¿no? Si queremos verlo así, con el espacio sedentario. Los trabajos realizados por McNish en la época, en la década de los 60's, parte de los 70's en el sur de Puebla, sin duda fueron fundamentales para poder entender y vislumbrar la importancia de la actividad agrícola en Mesoamérica. Y a partir del producto más importante de la región o del área cultural, que es justamente el maíz. Recordemos que McNish no llega a Coxcatlán de forma fortuita, de hecho, previamente había hecho ya estudios, principalmente en el norte de México, en el estado de Tamaulipas, en algunas excavaciones en Chihuahua. Y después de esta revisión tan profunda, determina hacer unas exploraciones en Chiapas y en el sur de Puebla, específicamente en el Valle de Tehuacán, para más o menos ir documentando la antigüedad de este producto tan importante. Como les comentaba, a partir del proyecto arqueológico botánico Tehuacán, es que decide o establece la posibilidad de buscar registros muy tempranos de esta planta y poder justamente seguir la pista de cuál es la temporalidad de origen de este producto. Por supuesto, una vez que llegan a la cueva de Coxcatlán, ubicada en el municipio del mismo nombre, empiezan a hacer una serie de excavaciones, en donde, a partir de estratos que una imagen, en la siguiente imagen podremos observar, empiezan a observar justamente, o la hipótesis de McNish es que el teosinte, que sería el antecedente del maíz actual, es un tipo de valla característica de las zonas, de la zona del altiplano central mexicano. Por lo cual, sugiere, repito, sugiere, que tal vez uno de los antecedentes más antiguos del maíz y del proceso de domesticación se encuentra en Tehuacán. Ojo, él en ningún momento, y por eso puso entre comillas, cuna del maíz, en ningún momento estableció que fuese la cuna del maíz Coxcatlán. Pero sí define que es uno de los recintos más tempranos, que es necesario poder hacer más trabajos para poder profundizar sobre esto. Pero bueno, el motivo de colocarlo dentro de este cierre de mi plática es porque el maíz, y se los comentaba al principio de la sesión, el maíz es prácticamente el origen de gran cantidad de grupos sedentarios y la posibilidad, además, de la construcción de muchos mitos. El maíz termina por ser, en el Centro y Norteamérica, el elemento que construye mitologías, narrativas, tiempos, porque dependen las sociedades de él. Por tanto, es importante observar cómo es que, en un espacio tan pequeñito como Coxcatlán y esta cueva, podríamos entender, gracias a ellos, que el maíz tiene más o menos una antigüedad, repito. Esto, por supuesto, estudios futuros, por supuesto que lo irán calibrando más, pero podríamos suponer que Coxcatlán, a partir de su estatigrafía, tiene una antigüedad de 7000 años antes de Cristo. Es decir, si pensamos que Mesoamérica existió hacia el 2000 años, o que surge hacia el 2500 antes de Cristo, que es la fecha regularmente más aceptada por los especialistas para suponer el origen de Mesoamérica como una sociedad sedentaria, estamos hablando que el maíz tendría 4500 años más de antigüedad de la posibilidad de que los grupos se pudieran asentar. En ese sentido, y repito, la importancia de Coxcatlán no solamente radica en suponer que es la cuna, porque, repito, eso es más bien una cuestión de suerte y también un poquito de lo poco que se ha estudiado el fenómeno de la domesticación de estas plantas, ¿no? Sino más bien, si nos pone en claridad cómo es que, aunque existe una conciencia del maíz, y es un proceso lento a partir del teocintle, la creación de este maíz que nosotros conocemos, pues bueno, precisamente generó o constituyó un proceso lento, muy lento, prolongado, de casi 4000 años, para que de ese hallazgo haya grupos sedentarios ubicados o situados hacia el 2500 a.C., ¿no?, con pequeños asentamientos, pues bueno, estamos hablando de algo muy, muy, muy abierto. Aunado al hallazgo del teocinte, documentado por Magnitsch y de diferentes estratos, de diferentes procesos de la planta, a un lado yo encontro frijol, calabaza, chile, ¿no? Estamos hablando de prácticamente la dieta básica del mesoamericano, y por qué no decirlo también del mexicano, ¿verdad?, en donde el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, termina por ser de estos productos altamente consumidos y necesarios hasta para un ejercicio de identidad, ¿no? Creo que el maíz juega esa condición de ser elemento fundamental para la vida, sino también un elemento primordial y de primera instancia para la identidad mexicana. Aquí podemos observar algunas imágenes de las excavaciones realizadas por Richard Magnitsch y su equipo en la década de los sesentas en el Valle de Tehuacán, específicamente en la cueva de Coshcatlán, y en la cual precisamente es que se documenta este pequeño maíz o este planta antecesora que observamos en la parte inferior derecha, y esto pasó justamente al maíz. Y prácticamente el maíz permitió la constitución de la identidad y la iconografía mesoamericana, y también influenció de manera muy significativa a la región del suroeste. De hecho, muchos autores sugieren que la posibilidad de que el suroeste o oasisamérica pudiese tener esta permanencia sedentaria en un espacio no tan de fácil acceso, de fácil supervivencia, a pesar de que existían estos oasis de agua, ¿verdad? Se da precisamente por el cultivo del maíz. Entonces, bueno, estamos hablando, repito, del gran elemento que unifica, si queremos hablarlo de esa forma, tal vez me puedan despellejar algunos colegas, pero si podemos hablar de una unidad del México antiguo, ¿no?, del México prehispánico, si podemos hablar de una unidad, podemos suponer que el maíz juega el papel tal vez más importante de esta unidad entre el norte, o lo que sería Área de América, oasisamérica, y el mismo Mesoamérica. Y por eso es que quise cerrar con este tema, porque creo que este será interesante y fundamental para las pláticas que tendremos más adelante. El maíz, el agua, la fertilidad, el sol, todo lo que rodea este esquema ritual, mitológico, y por supuesto iconográfico en el México antiguo. Bueno, voy a dejarle hasta ahí, y por supuesto, atender las dudas, preguntas y comentarios que puedan surgir de la misma. Claro que sí, muchísimas gracias, pues, por esta sesión tan completa al abarcar tantos puntos de América que posiblemente algunos no conocían, ¿no?, como es este caso, pues, de Pedra Jurada o la Cuella de las Manitas en Argentina, y que nos hacen entender cómo hay muchas veces hasta esta especie de arquetipos universales, como ponerle tinta a las manos, o poner la mano y escupirle tinta, o soplarle tinta, es sin duda algo maravilloso que nos va adentrando a este mundo de la iconografía, pues, con estas primeras manifestaciones plásticas. Tenemos un par de preguntas. Cuando justamente tenías estas escenas de Pedra Jurada, que también dicen que es un parto, que no es una relación sexual, en fin, hay muchas interpretaciones. Ahí comentaba de una de estas pinturas, Carolina García Villa, que tal vez las niñas estén menstruando. Otra interpretación, ¿no?, que ¿por qué no debió ser algo en todo momento? Esto, pues, visto de una forma, vamos, un tanto impresionante, ¿no?, porque los niños, ¿no?, porque ahora la niña sí que significa que haya ese cambio, ¿no?, en su cuerpo. Y después Gerardo Dávalos pregunta, si se siguen repintando estas cuevas, pensando en los casos de arte rupestre australiano, que hasta nuestros días siguen siendo espacios sagrados. Bien, referente a la primera, vaya interpretación, yo creo que bastante pertinente, ¿no?, de reflexionar, porque yo creo que es algo que hemos también omitido. Las posibilidades de los tiempos femeninos, referente al periodo marca tiempo, ¿no?, y marca condiciones propias, biológicas, de las mujeres. Y me quedé un poquito serio en relación a que volví a ver la imagen y dije, ay, bueno, una de esas parecería, ¿no?, un chorro, un chorro de sangre. Tal vez la del parto esté más clara, pero hay otra que tiene un hilo como de sangre que podría parecer interesante. Yo creo que siempre hay que proponer cosas que generen estas reflexiones y agradezco mucho esa posibilidad. No la había pensado de esa forma, pero me llama mucho la atención esa aproximación. Por supuesto, tendríamos que detallarlo a partir de temas un poquito más precisos, pero agradezco y valoro mucho esa aproximación que da. Ahora, referente al otro tema de si tienen esta continuidad como pasa en Australia, sí y no. Voy a tratar de explicarme. Muchas de estas cuevas no es que tengan, no es que se vuelvan a pintar. Más bien, lo que se buscan son resignificarse. Estoy pensando en un caso específico, tal vez me veo muy local, pero bueno, al final de cuentas, es la zona que mejor conozco, que es Puebla. El caso de la Cueva de los Murciélagos, en donde, ubicada al sur de la ciudad de Puebla, en donde todavía hasta hace 20 años, principios del siglo, se llevaban a cabo rituales de índole cristiano. Y en lugar de, y en un panel rupestre pintado, en lugar de colocar este, estaba un, hay un tlaloc, hay manos al negativo también. En lugar de eso, colocan una cruz con cal, ¿no? Que eso también es muy común que se observa en el arte rupestre esta superposición, muchas veces considerada o basada en la idea de cristianizar, o quitarles, quitarles esa condición tan mala a estos recintos. Obviamente, esto desde una perspectiva occidental y cristiana. Pero el día de la Santa Cruz, en esa comunidad de la Cueva del Murciélago, en Puebla, y iban a dejar flores, ¿no? Porque había una cruz, dos cruces pintadas en esta cueva, arribita de un tlaloc, por ejemplo. ¿No? Entonces, repito, sí hay una continuidad, tal vez no de la misma forma que puede ser el fenómeno de Australia, ¿no? Es decir, con elementos de una tradición indígena o local muy arraigada, aquí más bien está como cristianizado, pero al final de cuentas es un tipo de interpretación, es un tipo de uso continuo. Y hay, por supuesto, otros aspectos. Recuerdo mucho el caso de Boca de Potrerillos, en Nuevo León, que vamos a ver mañana, aunque esa imagen no la tengo. Pero en un espacio, Boca de Potrerillos, recordemos que es de los pocos sitios abiertos al público en el noreste mexicano, en donde hay una serie de grabados que están vinculados a las culturas del desierto, ¿no? Y que, aunado a ella, o sea, en ese mismo espacio, en algún momento de la revolución, alguien puso, como se ve con su navaja, Viva Carranza, ¿no? Está reutilizando. Hay una continuidad de estos espacios pétreos, además fascinante porque es una tipografía de principios del siglo XX, la letra, ¿verdad? Con un errorcito de ortográfico con el uso de la Z y la S, pero que, al final de cuentas, es un espacio reutilizado. Repito, si es reutilizado, no con las mismas características, pero, al final de cuentas, es una continuidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esos dos ejemplos puedan, como, responder un poco la última pregunta que se hizo y que también me parece muy, muy pertinente. Sin duda alguna, muchas gracias. En preguntas, es todo lo que tenemos, pero, bueno, están también aquí los aplausos de Sofía López. Francisco Flores, que dice, ha sido muy interesante, muchas gracias. Adrián Jiménez Conde, también dice, muchas gracias. Magnífica información. Y, bueno, pues, nos unimos a estos comentarios porque es muy interesante empezar así, ¿no? No llegar de lleno a, en este lugar hay esto, sino, ¿cómo empezamos con el poblamiento de América? Porque si no tenemos evidencia material humana, pues, no tenemos arqueología y, por supuesto, pues, no habrá iconografía. Así que, pues, me uno a estas felicitaciones. Dice Adrián Jiménez, nos transportamos. Sí, claro, claro, y además el ver, ¿no? Todas estas imágenes de las pinturas rupestres, ver esos escenarios, claro, nos hace transportarnos y pensar en esos escenarios de esos hombres, de esos cazadores, recolectores. Pues, añade Adrián, dice, nos da una perspectiva más amplia. Por supuesto, yo creo que eso es parte del poder comprender algo cuando lo comparamos, cuando tenemos otros espacios que nos ayudan a entender, pues, cómo los hombres y las mujeres en diferentes etapas de la vida y muy distintos siglos y muy distintos lugares, Entonces, pues, adaptamos el medio ambiente de tal forma que creamos una cultura. Irma, también te da las gracias. Y, bueno, pues, no sé si quieras agregar algo antes de cerrar la sesión de hoy. Para nada. Más bien agradecer mucho la atención de todos, la participación. Realmente, para mí es muy enriquecedor y muy motivante que existan estas preguntas y estos ejercicios reflexivos. Espero seguir en esa misma sintonía de mi parte hacia ustedes, que tengan, que pueda captar su atención de la misma, del mismo nivel ahora que el sábado. Porque tal vez ahorita estamos contentos, pero después el sábado digan, híjole, ya está su voz de pato, la alucino. Pero, pues, les agradezco a todos realmente la escucha y, bueno, pues, nos estaremos viendo el día de mañana. Claro que sí. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Cierro grabación. Gracias. Gracias. Gracias.